En la vía Sonzón es común encontrar animales silvestres atropellados, por tal motivo desde las entidades ambientales se quiere minimizar las cifras de animales muertos por este hecho. Un proyecto que se logró firmar después de un proceso de convocatoria que se hizo presupuesto participativo para ONGs, donde la ONG Amigos del Bosque, al igual que Arcoiris, lograron alcanzar a sustentar el proyecto para ser cofinanciado por Cornare, por el municipio, recursos también de ellos y apoyo logístico por parte de Invías y los municipios de La Unión y posiblemente Abejorral. Bueno, lo primero que todo es investigar, hacer un estudio sobre cuáles son las partes que muestran mayor accidentalidad, cuáles son los animales también más accidentados. Hemos visto que los que mayor sufren son las arigüeyas, las serpientes, los cusumbos, también se ha visto al zorro, perezosos, toda clase de animales del bosque. El atropello se realiza por el paso de los animales de un costado de la carretera a otra, en busca de alimento y en especial en horas de la noche. El proyecto muy fundamental es la parte de educación ambiental, señalización, que es eso de la parte sobre todo de qué tipo de fauna que está recorriendo, moviéndose, sobre todo en las horas nocturnas por la vía, para entrar a protegerla, manejo el control de velocidad y tener sobre todo, por decir, una estación de paso, un lugar donde se pueda recuperar esta fauna que es atropellada sobre la vía. Ya sea para zarigüeyas o cusumbos o de pronto aves como barranqueros o tucanes, también estamos haciendo educación ambiental y se va a hacer un vivero de árboles nativos para recuperar algunos bosques que son corredores biológicos en el paso de estos animales. Eso en la parte económica, económica aporta recursos Cornare y la ONG y las administraciones en la parte logística, en la parte de pronto veterinario, en la parte de profesionales por parte de la administración municipal de Sonzón y desde la parte de la administración de la unión y abejo real, se está mirando qué apoyo pueden tener directo con profesionales que tengan desde la administración o en la parte de pronto de educación ambiental desde las mismas alcaldías. La invitación es para los transeúntes de esta vía a acatar las futuras señalizaciones que se instalen en las carreteras, donde se ejecutará el proyecto para la protección de la fauna silvestre.